Aunque la realización de actividad física es una pauta muy aconsejable en todas las etapas de nuestra vida, no se recomienda el mismo tipo de actividad en cada una de ellas. Por eso, a continuación, haremos una pequeña distinción entre el tipo de actividad que se recomienda en la primera fase de la etapa infantil y la recomendada en la infancia más avanzada y en la adolescencia. En primer lugar, aunque se recomienda hacer ejercicio físico desde la infancia, en esta etapa no es necesario pautar ninguna actividad como tal. Es decir, las actividades no tienen por qué ser estrictamente deportivas, pero sí que nos ayudan a movernos, a ser más activos y que a la vez, ¿por qué no?, que sean divertidas. Por ejemplo, bailar, ir con los patines, pasear por la playa, ir al parque, jugar con la pelota o pasear en bici. Se trata de hacer ejercicio jugando, estando al aire libre y disfrutando de hacer actividad física casi sin darnos cuenta y así vamos cogiendo el hábito. Especialmente se aconsejan los juegos en grupos para fomentar las relaciones sociales desde pequeños y que aprendan valores como el compartir o el ganar y perder. Después, desde la segunda infancia y hasta la adolescencia, sí que se recomienda pautar un ejercicio físico más específico y de forma diaria. De hecho, así lo ha corroborado la Organización Mundial de la Salud. El consejo sería realizar una actividad física moderada unos 60 minutos diarios, teniendo en cuenta que cuanto más deporte hagamos, más beneficios obtendremos. La mayor parte de la actividad que se realice debe ser aerobia, es decir, donde primen los ejercicios de resistencia y haya un consumo de oxígeno como por ejemplo hacer footing, andar, nadar o ir en bici. Aunque también es muy recomendado que tres veces a la semana como mínimo se realicen actividades más vigorosas, ya que nos van a ayudar a reforzar los músculos y los huesos. Pueden ser actividades más programadas como por ejemplo jugar al tenis, judo, fútbol, baloncesto o gimnasia rítmica.